Somos el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, una institución multilateral creada para mejorar vidas en América Latina y el Caribe. Durante más de seis décadas, hemos sido la principal fuente de financiamiento para el desarrollo, el socio confiable de la región para reducir la pobreza, promover la salud y la educación, invertir en infraestructura física y digital, crear empleos, abordar el cambio climático y mucho más. El BID logra esto trabajando con el sector público. BID Invest lo hace trabajando con el sector privado. Y BID Lab proporciona innovación y capital de riesgo. Juntos, brindamos una gran cantidad de conocimiento, apoyo técnico y más de 24 mil millones de dólares en financiamiento y movilización de recursos cada año, respaldados por una calificación crediticia AAA que nos permite recibir y ofrecer financiamiento a tasas competitivas. Esto también es posible por nuestra amplia membresía ubicada por todo el mundo, con 48 países miembros, 26 en la región y 22 en América del Norte, Europa y Asia. Pero nuestra región se encuentra en una encrucijada, enfrentando crecientes demandas sociales, escasos recursos fiscales para atenderlas y un bajo crecimiento. El cambio climático es un problema real, no solo en América Latina y el Caribe, sino en todo el mundo. Por eso, en el Grupo BID apuntamos más alto. Sabemos que la región puede ser una solución para estos desafíos globales, incluyendo la inseguridad alimentaria y la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. El Grupo BID es el puente que conecta estas soluciones con el resto del mundo. La región se encuentra potencialmente en un punto de inflexión. En el Grupo BID estamos trabajando para ayudar a la región a aprovechar esta oportunidad. Es por eso que estamos implementando tres cambios transformacionales bajo la iniciativa BID Impact Plus. La estrategia BID Plus. Una nueva estrategia para el Grupo BID con tres objetivos centrales. Reducir la pobreza y la desigualdad. Abordar el cambio climático. Impulsar el crecimiento sostenible. BID Invest Plus. Con un nuevo modelo de negocios y una nueva inyección de capital de 3.500 millones de dólares. Y BID Lab Plus. Con un enfoque más escalable para promover la innovación con 400 millones de dólares adicionales en recursos. En el Grupo BID definimos nuestro éxito no por los dólares que prestamos, sino por los resultados que logramos. menos pobreza. Menos desigualdad. Más energía limpia. Más empleos. Así es como impactamos a gran escala a las personas en América Latina y el Caribe y, por extensión, al mundo.